Mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción el borrascoso bandido de la sierra del Guajuco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. ¡Tegas! 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 ¿Qué? ¿Pasa algo, amigo Buitrón? Nada, 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 señor encargado. Es que este amigo y yo somos viejos amigos. No más que el trabajo ahora en la policía. Pero nos llevamos mucho. Y estaban atraveseando. Ah, vaya. Le devolví, amigo Buitrón, para decirle... Yo me voy al rato para la villa y que si usted también se va a regresar, pues puede ir conmigo en el auto. ¡Cómo no, señor encargado! ¡Cómo no! Y se lo agradezco mucho porque precisamente yo me voy ahorita para el rancho. Y me daría mucho gusto acompañarlo. Miren, y aquí le represento a mi amigo... Ah, sí. Para servir a usted, Eleazar González. Ramón Juárez, para salirle. Bueno, Ramoncito, pues he tenido mucho gusto saludarte después de tanto tiempo de no vernos. Sí. Y siento mucho no poder seguir platicando contigo porque me voy con el encargado. Quédate, hombre, quédate. No, 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 hombre. Ahorita te vas conmigo. Mira, tú no puedes abandonar la ciudad porque andas vigilado por nosotros. No, sí puedo, sí puedo, sí puedo. No puedes, hombre, no puedes. Necesitas pedirle permiso a la gente del Ministerio Público. Te quedas aquí conmigo. Despídete aquí del señor González. Ah, no, 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 no. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Vámonos a Eleazar. Véngase, véngase, véngase. Pues últimamente los dos se mueren. Par de desgraciados. ¡No corran! ¡Cuidado, Eleazar! ¡Agállete! ¡No, no, 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 no! Dispénseme que le haya dado este mal rato, mi amigo Eleazar. Figúrese usted peligro en que traigo mi vida, hombre. El mismo gendarme que mandaba vigilando para protegerme en contra del Texas, viene a resultar en el mismo Texas. Oiga, y parece que disparó con intenciones de pegarnos, señor González. ¡No, hombre, sí es un desgraciado! Si no se ha devuelto usted, si no se ha regresado. No, hombre, ya tuviera yo bien muerto. Cuando usted llegó, ya iba a sacar la pistola para matarme, hombre, no. Bueno, pues me felicito de haber evitado ese percance, señor Buitrón. Y le aconsejo que vaya con la policía y denuncie estos hechos. Sí. Porque ese hombre puede buscarlo de nuevo y darle un dolor de cabeza. No se vaya, señor González. Pues lo siento mucho, señor Buitrón. Pero el automóvil que me facilitaron para que vuelva a la villa, me está esperando en el hotel. Acompáñenme a esta inspección, hombre. Y yo tendré mucho gusto en invitarlo a comer alguna cosa por el camino. No, ya he tomado mis alimentos, señor Buitrón. ¡Una cervecita! No, no bebo. Nunca bebo, señor Buitrón. ¡Una soda colorada, hombre! Se lo agradezco mucho. Bueno, con su permiso, señor. Ándale. Viejo desgraciado. ¿Qué se hace el mandado porque me acompaña a la inspección? Nomás para no ir solo. Bueno, y últimamente. Pues yo qué miedo tengo de andar solo. Si siempre he andado solo y mi alma. Tengo que decirle al inspector esta tarugada. El mismo gendarme que me dan para que me vigile y agarre al Texas. Cuando se me eche encima, es nada menos que el mismo Texas. Pues qué clase de policía es esa. Hijo. ¿Y por qué se fue el agente secreto que andaba junto con él? ¿Por qué lo dejó solo para que me fregara? Si no ha sido por el encargado de don Eliazar, me mata el muy desgraciado. Ay, Dios de mi vida. Siento pasos. Digo, siento que unos pasos vienen detrás de los míos. Y tengo la sospecha de que es el de Don Eliazar del Texas, que me vengo cayendo otra vez. Patas, ¿pa' qué son? ¡Párate! ¡Párate! ¡No corres, hombre! ¡Párate, corredor! ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto para que no me friegue ese güey? ¡Aquí me meto! ¡Ólgame! ¿Quién es usted y por qué se mete en mi casa de ese modo? Señora, Lino Buitón, a los pies de usted. ¿Qué pies enrique sus narices? Ay, mamacita, mi vida. ¿Quién es usted? ¿Un ladrón? ¡No! ¿Cree usted que soy una mujer indefensa? Lo puedo echar a patadas. Pero ahorita no, señora, de todos mis respetos. ¿Por qué ahí afuera está un hombre que quiere matarme? No la fiegue, señora, por favor, hombre. Estoy a dos fuegos, como qué dice, picado del gallo y odiado de las gallinas. A mí no me vengan a contar historias, señor ladrón. Se sale de aquí inmediatamente o lo saco como de lugar. Y sepa que soy profesora de judo. Ay, mamacita. Yo puedo dejar un muerto con una sola llave que le aplique. Por favor, señora, de toda mi estimación, déjeme meterme aquí un ratito, hombre. Mientras se va ese desgraciado. Por su mamacita. No tengo mamá. Bueno, por lo que más quiera, hombre. No quiero a nadie. Fuera de aquí. No la fiegue. Fuera. Un ratito nomás. Fuera, he dicho. Fuera de aquí. Sí, señor. Sí, señor. Con su permiso. ¿Cuál permiso pidió para entrar? Pues se lo pedí para salir. ¡Basta! Salga de mi casa, bribón. Sí, señor. Sí, señor. Mi mono. Aquí, hijo. Allá está el Texas, en otra esquina. ¡Veis! ¡Qué bajuras! ¡Para, Kelly! ¡Para, Pepe, no! ¡Para, Tribuno! ¡Para,교pe, no! ¿Qué estás haciendo, Vitoria? Pues, juntando mis garras, haciendo mis liachos para irme a la fregada. Pues, ¿ahí no me echó usted frijoles? Ahora que se fue en la mañana, creí que no tengo vergüenza. ¿Cree que me gusta que me digan en mi cara que soy una ofrecía? Vitoria... No vaya a creer que quiero que me quede a la fuerza. Como luego dicen, ni a puertas que te han cerrado, ni a pelados que te haya dejado. No te vayas, no te vayas. Quiero que me dispenses lo que te dije en la mañana. Olvida mis palabras. ¿Y olvido también el manazo que me dio? No quise hacerlo, Vitoria. Mira, yo no quiero que vayas a decir que te corro de mi lado. Si por tu voluntad quieres irte para el rancho y aguardarme allá, pues... Pues está bueno. ¿Y para qué lo aguardo? ¿Cree usted que toda la vida lo voy a andar yo buscando? ¿Cree que le voy a rogar toda mi vida? ¿Ah? ¡Venga! No se trata de que hagas eso, Vitoria. Tú no necesitas rogarme. Tú no necesitas buscarme. Ahora soy yo el que voy a buscarte a ti. Ah, Porfirio. Me quere. Me quere. Pero cómo no te voy a querer, mi chula. Mira, ahorita... Déjame ver quién toca. Deja que se vaya el café. No, 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 no. ¿Quién? ¿Quién? Yo, Porfirio. El lino. Precao. Pásale, lino. No, hombre, ¿qué crees, Porfirio? ¿Qué crees que me acaba de pasar? Pues no pasas a creer que el mismo policía no informado que me andaba vigilando era el Texas. Sí. Sí, Porfirio, hombre. El agente secreto que andaba con él lo dejó porque le dieron otra comisión. Y entonces el muy desgraciado se me acercó y lo reconocí. Y yo iba a pelar la pistola para matarme. Pero llegó el encargado de Aliazar y ya no pudo hacer nada. Pero quería llevarme con él. Y yo me fui con el encargado. Y entonces el Texas sacó la pistola y nos disparó a los dos. Luego de Aliazar se fue. Y yo me encamino para la inspección. ¿Cuándo de repente que voy sintiendo unos pasos detrás de mí? Era el mismo Texas. Ya para fregarme otra vez. Pero me metí en una casa. No más que en esa casa estaba una señora muy brava. Y me hizo para afuera. Y hay tal Texas en la otra esquina. Y que le corro a toda velocidad. Y me le perdí. Y fui con el inspector. Y le dije lo que había pasado. Y pues ya anda toda la policía buscándolo por toda la ciudad. Sí, guau, hombre. A ver si ahora lo agarran. Oiga, señor Boitrán. Sí. Y a nosotros lo que nos queda de esos asuntos de usted. ¿No se da cuenta de que viene a interrumpir a la gente? Hombre, Victoria. Dispénsame. Dispénsame. Ahora ya metió la pata. Y con su permiso. ¿Por qué se enojó? No te fijes. Al fin no son las viejas. Ja, ja, ja. No te fijes. No te fijes. Don Martín ya está bien Me dijo que quería que lo daban de alta de hoy a mañana Ese viejo miserable tiene siete vidas como los gatos Ojalá que con ese susto que llevó se le quite esa tendencia de andar haciendo daños a los demás Por tantito se muere Yo hubiera hecho un baile Y tú no debiste hacer viaje a Monterrey para ir a hacerle la barba Yo no fui a eso, Amalia ¿Por qué tienes la rumbra de juzgarme de ese modo, hombre? ¿Por qué te conozco? Yo creo que padeces dolor de cintura de tantas caravanas que le haces a este viejo lucido Amalia Después de lo que ha pasado aquí en la región Que está bajo mi responsabilidad Tenía que ir a Monterrey para informar Para que no vayan a pensar otra cosa, mujer Mira, Eliazar A mí no me vengas con una de vaqueros Yo te conozco Conozco a Martín Sillas Tú tan pronto como supiste que estaba fuera de peligro Inmediatamente te fuiste a Monterrey A ponerte a sus órdenes No estás equivocada Déjame terminar Me dijiste Voy a la villa Y estando en la villa me mandaste un recado Me voy a Monterrey a informar a la superioridad Pero yo sé bien que tu superioridad es el viejo Don Martín Te repito que estás equivocada Tocan ¿Quién puede ser a estas horas de la noche? ¿Quién? Yo soy, Eliazar Hombre, Don Tomás Cierre la puerta, Don Tomás He estado pensando en que no puedo resistir Eso a vida salto de mata Volví a casa hace rato Pero mamá me aconsejó que hablara contigo, Eliazar Dispensen que los interrumpa Yo me voy a dormir ¿Con su permiso, Don Tomás? Sí, Amalia Buenas noches Buenas noches Sí Mamá cree que tú puedes ayudar, Eliazar Tú sabes bien que la culpa de todo esto la tiene Martín Mi madre está en lo justo cuando dice que yo no era violento Que yo no era así Y casi estoy por decirte que todos nosotros no éramos rijosos y atrabancados A ellos nos ha enseñado Martín Más bien dicho Nos ha obligado Martín Bueno, pero ¿en qué puedo yo ayudarlo, Don Tomás? ¿Usted mató a Celia? No fui yo Oiga, Don Tomás Si quiere que lo ayude en lo que pueda No me venga con esas mentiras Te digo que yo no maté a esa muchacha Lo que pasó fue que esa pistola, Pavón Blanco Que se sabe que es de mi propiedad Se la había regalado a Martín el día de su cumpleaños el año pasado Esas son mentiras, Don Tomás No son mentiras Ya sé que no tengo testigos de ese hecho Por eso Martín se aprovechó bien de la situación Yo fui a su casa a felicitarlo esa noche La víspera de su cumpleaños Y llevaba la pistola envuelta en un papel Y le di un abrazo y le dije Te regalo esta pistola Me acuerdo muy bien que le dije Tú que sabes vestir elegante Que usas buenas monturas Y que tienes hermosos caballos Puedes lucir mejor que nadie esta bonita pistola No le creo nada, Don Tomás No te culpo por ello Ni el agente del Ministerio Público Ni el juez, ni nadie Me van a creer Pero esa es la verdad Y lo sabe Martín O al menos debe estar en su conciencia Si es que Martín pueda tener conciencia Ya está fuera de peligro Lo van a dar de alta Y puede estar aquí para mañana Por eso vengo a hablar contigo, Eliazar Yo no puedo ayudarme en nada, Don Tomás ¿Le tienes miedo a Martín? No me insulte usted, Don Tomás ¿Desde cuándo es un insulto decirte Que le tienes miedo a ese hombre? Todos le tenemos miedo Por lo que es capaz de hacernos Yo sabía que me iba a comprometer Con esa pistola Por eso fui Y la puse en la casa del Durazno Para despistar a todos Le repito que no le creo nada, Don Tomás Vos te vas al diablo Si no quieres entender ¿Qué necesidad tengo yo De venir a echarte mentiras? Te estoy diciendo la verdad El que mató a Celia fue Martín Y te voy a decir algo que no sabes El cadáver no lo sepultó Martín El cadáver de Celia lo sepultaron entre Porfirio Cadena y Lino Buitrón El otro bandido que estaba con él en el ranchito Me quiere usted contar las muelas, Don Tomás ¡Se estoy diciendo la verdad! Mira, Lino Buitrón fue a la cantina de Jacinto Rada y le vendió la pistola 45 Pavón Blanco Que fue de mi propiedad y que yo le regalé a Martín ¿De dónde la sacó Lino Buitrón? Sencillamente, Martín mató a Celia La muchacha cayó frente al ranchito Porfirio y Lino comprendieron que ese cadáver los iba a comprometer Entonces, le dieron sepultura entre el monte Para desorientar a todos Y el que le dio sepultura debe haber sido Lino Que seguramente debería enterrar también la pistola que era el cuerpo del delito Pero no sepultó la pistola Se quedó con ella Y como no traía dinero para comprar una botella de tequila que costaba 20 pesos Se la vendió a Jacinto Y Jacinto me la llevó a mí Y entonces fue cuando yo la puse en la casa del Durazno No ha inventado todo eso usted, Don Tomás ¿Y qué ganaba con eso? ¿No estás viendo la verdad a través de esa pistola? Habla con Jacinto Rada Habla con Porfirio y con Lino Buitrón Yo estoy seguro de que ellos te van a decir la verdad Porque Porfirio Cadena será un matón y un bandío Pero es hombre ¡Es muy hombre! Porfirio Cadena será un matón y un bandío Ya sé por qué vienes a verme, mi hijo Con esa muerte de Verónica se hizo el escándalo Y tenía que salir mi nombre en los periódicos porque Lino me telefonó Y Ancina tuvo que declararlo a la policía, pero... No vengo a eso, señor Es más, ya no me importa el escándalo Sea del tamaño que fuere ¿Qué ha pasado? ¿Te enojaste con tu novia? Algo ha pasado Y Anet sospecha algo No me lo ha dicho, pero su actitud me lo está gritando Pues yo creo que Verónica no alcanzó a decirle nada Ella no Pero puede ser otra persona O quizás Anet Ya descubrió algo O sospecha algo Deduciendo de todo este escándalo Y... Por ello he tomado una determinación ¿Qué? Le voy a decir la verdad ¿Qué? ¿Qué eres, hijo mío? Sí ¿Ya lo pensaste bien, hijo? Sí, señor Antes que avergonzarme de ser el esposo de la mujer que amo Prefiero que sepan Que soy hijo de Porfirio Cadena Alta tu vuelo, paloma Hasta el crestón de la sierra Y a todos giles se ha vuelto Ese Porfirio Cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, vuela, palomita A la región destruido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido Aminor La película LaLa La La Gracias.